Estrenos, conciertos, cultura, farándula, exitosa espectáculos. Nuestro bloque de espectáculos con un anuncio de la plataforma de streaming de Netflix. Ya reveló el tráiler oficial de lo que sería su primera serie con un drama de doctores, ¿no? Así como Grey's Anatomy, así como The Good Doctor, Doctor House. Esta es una serie hecha española. Tiene como protagonistas a Itana Sánchez, a Manu Ríos, que se la ha visto en élite. Exactamente. También tiene a otros personajes que formaron parte del elenco de La Casa de Papel. Una serie también española producida por Netflix. Y va a estar disponible en la plataforma a partir del 30 de agosto. O sea, estamos casi a un mes de que se pueda estrenar. La serie va a contar con ocho capítulos y tiene de expectativa algo muy bueno realmente. Pero por la poca cantidad de capítulos que tiene y el tiempo que se demora Netflix para lanzar una nueva temporada. Los usuarios un poquito como que están renegando contra la plataforma, ¿no? Pero estamos ahí a la espera a ver qué es lo que nos trae esa nueva serie con el guapísimo Manu Ríos. Cambiamos rápidamente de información y nos vamos a ir ahora con un anuncio de boda. Lady Gaga, después de muchas, muchas semanas de rumores, finalmente se confirmó que Lady Gaga se va a casar. No es por un medio de comunicación, no son periodistas. En ocasión. La misma Lady Gaga, intérprete de Packer Face, anunció que se va a casar. No lo ha hecho de manera directa, exactamente. No lo hizo de manera directa. Pero en un encuentro que tuvo con el primer ministro francés en los Juegos Olímpicos, graban un video, ¿no? De este encuentro. Y Lady Gaga presenta a Michael Polanski, que sería su pareja. Lo presenta como su prometido. Entonces, ese video se ha viralizado en TikTok. Claro, todo el mundo lo ha visto. Y ya con eso terminamos de confirmar que se nos viene la fecha de matrimonio de Lady Gaga, que también está ahora ya a nada de estrenar una nueva película, que se llama Joker, la parte 2. Y cómo será su vestido de novia, ¿no? Porque ella es... Lady Gaga, que tiene vestidos tan extravagantes. Extravagantes. Se la ha visto incluso con un vestido de carne. Eso mismo iba a decir. ¿Cómo será este vestido? Realmente es algo que muchos de sus fanáticos están esperando. Esperamos por ahí tener la primicia, va a ver, para poder hacer lo que más nos gusta. Comentar los looks. Pero ¿quiénes somos nosotras para criticar? Claro, ¿quiénes somos nosotras para criticar los looks de la gran Lady Gaga? Eso tenemos por un lado. Ahora nos vamos rápidamente a hablar de Robert Downey Jr., más conocido como Iron Man. Él fue el protagonista de muchas de las películas de Avengers y anunció su regreso. Pero lo gracioso, quizás lo que genera un poco de duda ahí es que no vuelve como su personaje. Esta vez va a interpretar a Doctor Doom. Pero ¿qué es la noticia de hoy? No es tanto el anuncio, no es tanto el protagonismo. Es cuánto va a cobrar por ser protagonista de esta película. Solo los hermanos que son directores de las sagas nuevas que se vienen para Avengers están cobrando aproximadamente 80 mil dólares. Y de acuerdo a un portal de espectáculos, Robert Downey Jr. estaría cobrando incluso más que los propios directores. Y no solo eso, sino que él ha dado una lista específica de beneficios que quiere para poder formar parte de esta nueva película. De entre viajes en jet privado, seguridad especial y un campamento de trailers a su disposición en todos los sets de grabación. Así que esta película realmente es muy prometedora, sobre todo para los fans de Avengers. Mira, te diré la verdad que yo no miro mucho a superhéroes. No le sé mucho a la trama del universo y estas cosas, pero sé, tengo amigos. Es un universo gigante, ¿no? Sí, hay miles de personajes, miles de versiones de cada superhéroe. La verdad que no termino de entenderlo, pero si está ganando tanto debe tener bastante relevancia, creo yo. Vamos a irnos ahora a hablar de los mexicanos que han estado causando tanto alboroto esta pareja tan controversial. Nuestra querida Ángela Aguilar junto con Nodal. Esta vez quizás Nodal lo vemos un poquito asustado. Y es que después de confirmarse la boda con Ángela Aguilar, se acaba de revelar una bomba. Resulta que Pepe Aguilar, el padre de Ángela, hizo que Nodal firmara una especie de acuerdo prenupcial. Donde, claro, ya sabe las mañas de Cristian Nodal. El acuerdo dice exactamente que frente a un engaño, una infidelidad a su hija, Cristian Nodal tendría que pagarle nada más y nada menos que 12 millones de dólares. Y proceder con el divorcio inmediato. ¿Cómo lo ves, Catriona? ¿Pero cuánto tiempo tienen ellas en relación? ¿Meses, no? ¿Meses? ¿Y eso? ¿Y eso? Pero ella es jovencita, tiene... Ella tiene 20 años. 20 años para casarse. Creo que tienen una diferencia de 6 o 5 años de edad, pero ya se casaron, tienen este anuncio prenupcial. También hay rumores de que quizás Ángela está embarazada. O sea, no se sabe nada de esto. Lo único que sabemos es que Cristian Nodal ya no puede continuar con este cuentecito de engañar a Ángela. Bueno, los acuerdos en el mundo de Hollywood son muy conocidos. Hubo uno que tuvo Jennifer López. No lo voy a mencionar por el horario, pero... No, no, claro, claro. Así son los tratos entre los famosos, entre las estrellas. Así es que Cristian Nodal no puede ponerle ahí el chistecito a Ángela porque le va a costar 12 millones de dólares. Nada más. Cambiamos rápidamente... Ahora hay que imitarlo, ¿no? Cambiamos rápidamente de información para cerrar nuestro bloque de espectáculos y nos vamos a ir con la buena noticia del día. Esta vez vamos a hablar de una mujer peruana que deja por lo alto el nombre de nuestro país, nos representa a todas nosotras. Se trata de Yaela Veraún Bellido. Con 31 años, ella es la primera mujer en el país que opera el reactor nuclear RP-10 ubicado en el centro nuclear Raxo. Ella es ingeniera mecánica, es electricista y llegó hace 7 años a realizar sus prácticas profesionales en el departamento de operación del reactor RP-10. Ella es peruana, ha estudiado en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, ubicada en Villa, El Salvador. Muchas gracias, Fabiana Jiménez. Felices vacaciones. Espero mi regalo. Por favor, acá en vivo. Nos traes nuestros regalitos. Te vas a... Brasil. Te vas a Brasil, te vas a bailar. Zamba, zamba.